Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto que Shakira y Clara Chia no se soportan, y es que desde que salto a la luz que Gerard Piqué mantenía una relación con una chica 10 años menor que él, la colombiana no quiere saber nada, es lógico la cantante vivía un momento idílico con el ex Sulgrana y sus dos hijos cuando de repente se entera de la traición y de golpe debe empezar a rehacer su vida lejos de Barcelona donde se había instalado hace casi una década precisamente por amor, así que se ha llevado a los niños y se ha ido a vivir a Miami en Estados Unidos e incluso ha prohibido a su ex que junte a su nueva novia con Milan y Sasa cuando le corresponde estar con ellos según el convenio de custodia compartida, una reacción bastante radical por parte de Shakira que podría tener una razón de peso y es que lo que acaba de revelar ahora una de las mamarazis lo explicaría todo, así lo ha explicado la mitad de las mamarazis Lorena Vázquez en el aquí Cataluña de la cadena Cerro, tras indirectos muy directos a las canciones que ha sacado en los últimos meses dirigiéndose tanto a Clara Chía como a su ex era evidente que la relación no era buena y ahora se ha sabido que nunca ha sido la mejor relación según ha revelado la periodista del corazón la tensión entre Shakira y la actual pareja de Gerard Piqué está ahí desde un primer instante, ellos se separaron en marzo pero lo hacen público en junio, ha empezado en referencia a la relación entre Piqué y la cantante latinoamericana y no es hasta agosto que Shakira sabe quién es Clara Chía y le pone nombre, mientras en los medios de todo el país y en todo el mundo ya hablaban de una posible nueva relación de Piqué y empezaban a dar pistas sobre ella, la artista todavía no conseguía averiguar de quién se trataba, lo supo porque Clara Chía un día visitó la casa de los padres de Piqué y alguien de la casa de Shakira vio por la ventana a una chica rubia entrando con Gerard Piqué y la fotografió, ha revelado Lorena Vázquez sobre ese día, Shakira vio la foto, ató cabezas y al fin supo quién era, debemos recordar que las dos casas, la de los padres de Piqué y en la que convivía Shakira y Piqué con sus hijos estaban una al lado de la otra, una noticia que debió de impactar bastante al artista, ya que fue el mismo mes de agosto del año pasado cuando se supo en contacto con el productor y DJ argentino Bizarrap para grabar la ya mítica canción Music Section número 53, en esos momentos exactos las relaciones de Shakira con la madre de Piqué se dañaron inmediatamente, es más no sólo con su suegra en ese entonces, las relaciones se acabaron con todo el clan Piqué, por la traición y la hipocresía que ellos le profesaban a Shakira y metían por la puerta de atrás al amante de Piqué, Clara Chiamarty Música Música